Llevo en la rama bastante tiempo, soy desde el año 2010, le traje un amigo mío que conocí en Circuitos 2, él se llama Francisco, en esa época él me invitó al capítulo de robótica y automatización y realmente nunca entré al capítulo de robótica, pero sí llegué a la rama. Era más bien una persona timia, me costaba trabajo entablar conversaciones con una persona que apenas la conocía. Que pues he aprendido a hacer eso, a ser digamos un poquito más relajada, más sociable, hablar con más personas, eso ha hecho esta experiencia inigualable porque estoy segura que no hubiera podido aprender eso si hubiera estado solamente en clase. Gracias. 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 Gracias.